¡Susto! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha desaparecido como muy de repente, ¿no? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Búscala, Karen! ¡Venga! ¡No te esperará para siempre! ¡Me veo un cagado! ¡Corre! ¡Venga, Karen! ¡Esfuerzate más! ¡Encuentra a la puerta! ¡Vale! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Wii! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ались! ¿Me sabes? ¡Bam-Bam! Bien, ¿no sería más fácil bajar y ya está? ¡Hala! ¡Arreglado! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Jade! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane. ¡La pierna! ¡Golpeo en la cabeza antes de traerme aquí! ¡Dame solo un minuto! ¡Oh! ¡Me recuperaré enseguida! No puedes permitirte ese lujo, Scorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del Dr. Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, lo vendiste porque te llamé Mono de Feria. Pero mírate ahora. Bailando para nuestro reto. Eres lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba. Enseguido como un ejercicio para fortalecer el caje. No, 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 no. ¿Ves? Easy peasy. ¿Eh? ¿La pierna? ¿Qué se ve? Sí. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jadé, toma, coge esto. No. Toma, aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jadé. Crane, ¿me escuchas? Crane, ¿me escuchas? Jadé, ¿dónde estás? ¡Jadé! Tienes que escucharme, Crane. Crane, ¿me escuchas? Pero tengo que ir a las que están en verdad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué? Jadé, ¿dónde estás? ¡Jadé! Ahora ninguna tiene el verde. Tienes que escucharme, Crane. Que yo te escucho, pero... Ah, pero si tú estás a... No sé que querías salvarme. No todo el mundo me ha ofrecido ese dial como tú lo hiciste. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. No, parkour relativo, ¿por qué? Hostia, el ni... Es que... Qué mal rollo. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. ¿Para qué? Desde luego no es. Señora, que si quiere bolsada. O sea... A mí no me atormentes. ¡Cambi! ¡Corre! Dios, por favor. ¡Ahora no! Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. Es inútil. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada. ¡Mierda! 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 A ver, desde luego. Un paseo por el campo esto no es. Lo único que podemos hacer es ir de forma que merezca la pena. ¡Ah! ¿Cómo me asaban? ¡Pobre tele! Sí. Te he dado cuenta de que no habían cargado las texturas de la tele sin romper. Porque según el juego es pasar esto poquito a poco. Porque está preparado para Mando. Ir pasándolo poquito a poco. Pero aquí es darle a la W y ya está. La vida de Rahim merecía la pena. Y ya no está. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Farran, entonces es lo que quiero. ¡Siento las piernas! ¡Joder! 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 ¡Pero ahí te entiendo, chica! ¡Pero luché! Me esforcé y luché y trabajé, trabajé, trabajé y trabajé. ¡Yay! Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. ¿De qué no voy en el mundo? Trabajé, pues... Hombre, pues depende de lo que entienda por trabajar, pero... ¡Sigo! ¡Me arde el estómago! ¡Dios, haz que pare! ¡Déjame salvarte! ¡No, por Dios, no! ¡No me olvides a verlo! ¡No, por Dios, no! ¡No, por Dios, no me olvides a verlo! ¡No, por Dios mío! ¡No, por Dios mío, ¿en qué estaba? Perdona, yo no... Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Kray. ¡Tú, tú, tú y tú! ¡Entrad y acabad con ellos! ¡No, por Dios mío! ¡Ya! ¡Déjame! Ese es el orden natural de las cosas, Kray. Matar o morir, comer o que te coman. A ver, a mí me gustan los mordiscos, ¿vale? Pero... ¡Dios, caro! ¡Dios, caro! ¡Qué te pego, eh! ¡Qué te pego, eh! Yo, me hace gracia porque la gran mayoría de... Oye, 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 oye. ¿Dónde está mi fusil? ¿Eres el pollo? ¿Cómo? ¿Cómo que soy el pollo? ¿Qué significa eso? ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! No puedes hacer nada para evitarlo. Tu nombre de... ¡Ah! ¿Mi nombre de Daylight? ¡Eeeeh! Eso... ¿Cómo se mira? ¡Yoy! Sí. ¿Puedo poner? ¿Pero hay alguna trampa para este hombre que pueda activar o algo? ¿¡No! ¿No? ¡No soy pollo! ropa 1 sin camiseta y ninguno nos hemos seguido esa regla señor patadas no, eh señor la primera la voy a adiñar yo voy a zarandear mi cuchillo y por algún casual espérate tengo muchísimas cosas pero ninguna me vale para nada ah que viene Tahir nos podemos llevar bien en serio escúchame estamos a tiempo ya coño pero dame pero dame un coso humileo oye oye ha hecho TP justo al lado el compañero vale eso es trampa a ver yo hola disculpe paso disculpe perdón tengo un mandoble que hacer es chiqui izquierda que hacer es chiqui izquierda donde esta disculpa perdón no si eso ah no ah hijo no buen intento tiene que habersele caído a raíz mientras trataba de evitar los tiros mierda son solo las muestras de tejido y el otro paquete a la mierda crane vaya estás jodido de verdad no me da que esas heridas no son de las que uno se recupera y vamos mátame no debería tendría que dejarte aquí para que sufrieras es lo que te mereces si y por qué no lo haces porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre esa es verdad proy soy crane crane sigues vivo proy jade ha muerto oh no lo siento lo siento mucho si 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 me volvió a salvar la vida murió salvándome salvándome aún tienes que pararlo del ministerio por eso se sacrificó jade para que pudieras hacerlo está sabía ahí ya descubierto cómo enviar un mensaje sí pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo tengo que darte el amplificador que usó sabi para superar las interferencias te esperaré en la zona segura a medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador entendido troy voy de camino paso disculpe paso vamos susto vale ay no al revés te imagino el buen spam como tiene que ser es joder vale tengo dos canchos vale de algo tener dos canchos como yo los habíamos infectado y rice nos puso a pelear por anticina y ella dejó que me la quedara sacrificó su vida por mi y cuando se transformó tuve que acabar con su sufrimiento dios mío primero Rahim y ahora jade rice pagará por todo esto sí que ahora estás enganchado el doble al juego mira ahí ya me has perdido ahí no, no lo he pillado doctor Camden aquí Crane me recibe Crane ¿cómo va la cosa? ¿ha encontrado a Jade? sí, bueno la he encontrado he recuperado muestras de tejidos se las llevaré pero antes tengo que hacer algo urgente de acuerdo Crane pero recuerde que el tiempo es oro lo sé doctor pero voy a ganar tiempo hasta luego así un poco mira me retiro no no como en mapera Y por cierto ¿Te has dado cuenta de que? Espérate Es que acabo de caer una cosa Trástico Quiero comprobar una cosa Realmente El El Marse Ha faltado el respeto Cuando he dicho Lo de Francia Que al final es un meme para mi Es que acabo de caer Que cuando ha dicho me voy Es como ha faltado el respeto Ha hecho una cosa Y se ha ido En cuanto lo he dicho ¿Se habrá enfadado realmente por De donde tengo sangre? Es que O sea Me ha venido el pensamiento intrusivo ahora De decir Tú y si realmente se ha enfadado Que sea ¿Se habrá enfadado realmente por el respeto? Oh ya, ya, ya Me percato Hostia Esa es una Esa es una conversación Que Fuera coñas Es una conversación Que tuve en su momento Cuando Cuando todo el mundo Se empezó a pasar Muy bestia Ya con según que comentarios Aquí tienes Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador Lo más alto que puedas Así tendremos más posibilidades De superar las interferencias Deja que adivine Tengo que llegar hasta aquella antena gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida Es usando la red de alcantarillado Xavi te guiará por radio Así que contacta con él Cuando llegues al otro lado Y Crane Cuando instales el amplificador Fija la frecuencia correcta en tu radio Y te oirá el mundo entero Eso espero Nos vemos Troy Vale Pues lo que estaba diciendo Cuando pasó lo de Lo de Reddit Tuve que tener una conversación Super seria Con un montón de gente Tío Porque De verdad La gente Se estaba pasando Cuatro pueblos y medio Por una puta red social De puta mierda No El problema El problema real Es que no La gente No sabe Que es una coña de verdad Yo por eso Si hago Si hago alguna broma Al respecto De X Tiene que ser Directamente A la persona X Directamente Osea yo que se Por ejemplo Y tu lo sabes Yo he hecho muchas bromas Con Con tema Con tema Jaja Derechos Vale Pero coño Se lo hago A la persona Sabes